Bueno, para mi amigo Rodrigo Rubio, acá está una casa legendaria de Serrano que lleva la historia del viceabuelo, creo, o abuelo de Rodrigo Rubio. Este es un regalito que le hacemos a través de la página de Efemera Cautiva, en YouTube, para el amigo Rodrigo Rubio. Esta intacta de casa, como era desde siempre, ¿no? El boliche que se llamaba o almacén de Rubio, que fue en algún tiempo la pulpería.